Buenos días a todos. Bueno, el proyecto de nosotros de salud y calidad de vida para los adultos mayores. Yo me incliné en este proyecto por los adultos mayores, no así por la escoba. Porque los adultos mayores, quiero decir que no están ellos para hacer ese gran esfuerzo que hacen otras personas más jóvenes. Porque todas no son sanitas, algunas tienen muchas dificultades. Y como tengo poco tiempo, bueno, los adultos mayores se encuentran con distintas problemáticas relacionadas con la demotivación, desmotivación y problemas de salud mental, como depresión, mala relación con la pareja o familia, mala familia con persona enferma, que requieren un gran apoyo y unidad. Un entorno social que no los integra en actividades laborales y sociales. Y problemas personales como sensación de apurtia y de ser persona inútil. Dificultades para caminar y trasladarse con dependencia de otras personas para realizar actividades. Tarea doméstica y buena comunicación cercana a cercanos, espacios públicos tomados por la drogadizón como un espacio de inclusión y recreación que permite a sus integrantes mejor el estado de ánimo y de salud. Compartir sus experiencias en el entorno negativo y mejorar sus actividades físicas. Generar espacios de integración, lo que logren entregar confianza entre sus padres. Entender el club del adulto mayor como un espacio para salir de la depresión, para mejorar su estado de ánimo y superar las dificultades para integrarse en su familia. ¿Por qué es un club del adulto mayor? ¿Cómo lo logramos este objetivo? El proyecto Taller Yeso y Madera para Adultos Mayores de Bajos de Meca. Bueno, ahí vienen los meses y los días que trabajamos. En exposición de trabajo, lugar por definir, última semana de noviembre, día 14, estoy leyendo todo lo que va a ver, cierre de taller, 14 de noviembre. El día 14 de noviembre, que es miércoles, nosotros vamos a tener en la sede Chiloé una convivencia con los dos clubes, que es Nuevo Amanecer y Largo Camino 2. Ya eso sería la invitación para los de la Corporación y Fundación y Universidad de Chile y todos los que quieran incluirse. Objetivo general de propósito del plan, mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de Bajos de Mena en el club de adultos Villa Chiloé y Villa Pedro Lira, mayor durante el año 2018. Objetivo habilitar un espacio de recreación para adultos mayores, diseñar un espacio para mejorar la autoestima de los adultos mayores, realizar una actividad adecuada para adultos mayores. Los resultados son adultos mayores, están con más energía, más alegres y más comunicativos. Mejoró la convivencia y se crearon lazos de amistades los participantes, entre los participantes. El proyecto los tiene muy felices, los participantes de ambos clubes esperan poder seguir con sus trabajos para generar recursos y continuar participando en las actividades de los clubes. Bueno, hay varios entretenidos con adultos mayores, como ven ustedes, ahí está la señorita Alejandra está dando algunas explicaciones a los adultos mayores, ya está, en la ventana. Ya, a los dos clubes que es Nuevo Amanecer y Largo Camino 2, la memoria ya no está tan buena. Presentación del proyecto Promotores de Salud. Sesión de pintura, club de adultos mayores Largo Camino, Villa Chiloé. Sesión de pintura, club de adultos mayores Largo Camino, Villa Chiloé. A la señora Soledad por la fundación de Puente Alto Puedemás y a los profes en general de la Universidad de Chile. Sin haber tenido estos cursos, nosotros habríamos seguido, los adultos mayores habrían seguido solo como siempre, porque ellos pasan mucho tiempo solos, nadie los visita, nadie los hace trabajar, nadie los saca del lugar, de la sede, se juntan el día miércoles solamente a jugar, a jugar lota ahí, y a jugar, a hacer rifa y a tomar once. Ya, el tesito del día, el tesito del día miércoles y día viernes. Ya, y quiero... Quiero agradecer... Ah, y los trabajos están allá atrásito para que después los vean. Ya, y quiero dar gracias a todos y a los adultos mayores por dejarme entrar en su sede a trabajar con ellos. Muchas gracias.